¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. La posible teoría del por qué el tiranosaurio rex tenía los brazos cortos. Un artículo publicado por el famoso paleontólogo Kevin Padian, plantea una posible hipótesis sobre el por qué el tiranosaurio rex tenía los brazos tan cortos a pesar de su gran tamaño. Esto se deduce a que haya sido para evitar la amputación accidental. El tiranosaurio rex solía cazar en manada. Es probable en que en el momento en que varios de ellos se acercaran para devorar a sus presas, ocurrieran amputaciones y lesiones provocadas por las mordeduras de los mismos rex a sus semejantes. Ello provocó que, con el tiempo, sus brazos evolucionaron hasta encogerse. Número 2. Ansu, el pollo del infierno. Se trata de una especie de dinosaurio con un extraño hocico y pico. Tenía una cresta y garras y, de acuerdo con los científicos estadounidenses quienes anunciaron su descubrimiento, este tipo de dinosaurio parecía ser el cruce entre un avestruz y un lagarto, siendo considerado como uno de los dinosaurios más extraños, además de que él mismo también tenía plumas. El nombre de este dinosaurio proviene de Ansu, un pájaro demonio de la mitología mesopotámica. Los científicos lo han bautizado como el pollo del infierno, por su apariencia y por el lugar donde fue encontrado, ya que este especímen fue hallado en una formación geológica conocida como arroyo del infierno. Ansu es una criatura extraña dentro de los estándares de dinosaurios. Su cráneo es extraordinariamente alargado y tiene una cresta fina con un hocico y pico con bordes afilados. La comisura de su mandíbula tiene también una movilidad especial que podía ser utilizada para cortar vegetación y carne. Número 3. Crearon una capa de invisibilidad. La compañía canadiense HyperCelt Biotechnology logró crear un material conocido como capa de invisibilidad, con la que cualquier objeto que se encuentre tras ella desaparece como por arte de magia. Concretamente, se trata de un material muy particular que no solo oculta un objetivo en el espectro visible, también bloquea la visión infrarroja y la térmica, lo que la convierte en una capa de invisibilidad efectiva. Cabe destacar que dicho material no es del todo transparente y de hecho tiene cierto componente translúcido que hace que se note que la capa está ahí. Pero desde luego estamos ante una tecnología que plantea una solución real a esta búsqueda de la invisibilidad que la ciencia había negado que fuera posible desarrollar hasta ahora. Número 4. El síndrome de vibración fantasma. Es el nombre dado cuando alguien piensa que su teléfono vibra pero no lo está haciendo. Ya sea en mayor o menor frecuencia, hemos sentido que el celular nos ha vibrado en el bolsillo, en el bolso o sobre la mesa. Independientemente del lugar, miramos la pantalla y descubrimos que no hay ninguna notificación o descubrimos que en realidad no se encuentra ubicado en el bolsillo o donde lo creíamos moverse. Esto es conocido como síndrome de vibración fantasma. Cabe destacar que no es reconocido como un trastorno por los manuales clínicos, pero ha sido objeto de estudio por varios investigadores. Número 5. En el polo sur hace más frío que en el polo norte. El polo norte en su inmensa mayoría es mar helado y el polo sur es un continente helado. La superficie de hielo que se forma en el polo sur es casi ocho veces más grande que en el norte. Y además de que al encontrarse sobre un continente y a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, la superficie de hielo que se forma en el polo sur es casi ocho veces más grande que en el norte. Por lo tanto, refleja más rayos de sol y disminuye la temperatura. Número 6. Los caracoles viven más de lo que crees. Si bien los caracoles no requieren de una gran cantidad de alimento, son muy lentos y su vida útil es más larga de lo que se piensa, ya que la misma es de 15 años. De hecho, han existido casos de algunos que han llegado a vivir hasta 25 y 30 años. Los caracoles pueden dormir 3 años y una siesta regular para ellos es de una semana. Número 7. Los colibríes son los únicos pájaros que pueden volar en reversa. Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes son las únicas aves que pueden volar en todas estas direcciones, llegando a consumir la misma cantidad de energía que con un vuelo normal. Además de que suelen aplicar diferentes estrategias de vuelo. Normalmente vuelan hacia atrás cuando se retiran de alguna flor que usaron como fuente de néctar o para alejarse de depredadores. Este tipo de vuelo tan peculiar fue estudiado por científicos e ingenieros para replicar dicho movimiento mediante robots y drones. Número 8. Un dato sobre los gatos. Los gatos tienen 100 cuerdas vocales, lo que les permite hacer cerca de 100 sonidos o vocalizaciones distintas, incluyendo sonidos que se asemejan al lenguaje humano. Los machos tienen una voz más fuerte y grave que las hembras. Además de que los gatos domésticos suelen maullar más que los salvajes, ya que esta es una de sus formas de llamar la atención. Gracias a su amplia capacidad para emitir vocalizaciones, los mismos tienen varios tipos de maullidos. Por ejemplo, los que emiten los cachorros cuando acaban de nacer son realizados para que la madre los identifique. Número 9. El sudor de los hipopótamos. Los hipopótamos segregan un líquido rosáceo considerado como sudor, que a su vez protege su piel ya que la misma no tiene pelo, es fina, delicada y se seca o quema con los rayos del sol muy fácilmente. Normalmente, para evitar el sol directo, los hipopótamos suelen pasar el día dentro del agua y salen por la noche para alimentarse del pasto o algún que otro mamífero pequeño. Pero cuando deben salir a tierra firme cuando hace sol, los mismos se protegen con este sudor considerado por los investigadores como una crema protectora. De aquí nace la afirmación de que los hipopótamos son eficientes productores de protector solar. Número 10. Las tortugas coordinan sus nacimientos. Las tortugas pueden comunicarse entre sí antes de nacer y pueden hacer arreglos para salir de sus huevos al mismo tiempo. Un estudio en Murray, Australia, sobre las tortugas concluye que los embriones sincronizan su eclosión, es decir, el momento en que saldrán de sus huevos, para evitar que las tortugas más pequeñas salgan solas y sean atacados por depredadores como zorros y lagartos. Básicamente se cree que las tortugas no eclosionadas, que se encuentran en un nido apretado, pueden ser capaces de sentir las vibraciones del corazón de los demás. Así, las tortugas más desarrolladas pueden enviar señales sobre su estado de crecimiento a las menos desarrolladas para animarles a aumentar tasas de crecimiento. Número 11. La isoptrofobia. Es el pánico irracional haberse reflejado en los espejos. Básicamente consiste en un miedo irracional a ver reflejada la propia imagen en un espejo debido a la idea de ver en el espejo algo terrorífico, como fantasmas, espíritus, etc. Este miedo también puede ser asociado dentro de varios trastornos, por ejemplo, cuando tiene relación con un pensamiento supersticioso. Es decir, cuando se cree que la imagen reflejada en el espejo puede conllevar a que ocurra algo malo. En este caso puede influir el aspecto cultural de las personas que lo padecen. Por otro lado, dentro de los trastornos de ansiedad, también se puede relacionar con el rechazo de la propia imagen. Por ejemplo, cuando no tenemos una visión adecuada de nosotros mismos, al vernos reflejados en un espejo, estamos delante de todo lo que nos produce rechazo del propio cuerpo, llegando a convertirse en algo obsesivo y que se tiende a evitar. Número 12. Las primeras pelotas de tenis. Las primeras pelotas de tenis se fabricaban con pelo humano. Durante una restauración de la abadía de Westminster, Londres, se hallaron pelotas de tenis procedentes del siglo XV rellenas con pelo humano. Se cree que esto se debió a que el pelo humano era un relleno flexible y ligero para las primeras pelotas que se inventaron. Además de que debido a la popularidad de este deporte y a su uso por parte de la nobleza, se produjo tiempo después la fabricación de pelotas de tenis reales y de césped, las cuales fueron realizadas principalmente por artesanos escoceses hasta que el deporte se globalizó. Número 13. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. Normalmente las aves ven dos tipos de colores, el violeta sensible y el ultravioleta sensible. En cambio, el búho con ojos enormes y amarillos, captan 30 veces más la luminosidad que los seres humanos y se convierten en la única ave que puede ver el tono azul. Sin embargo, no pueden ver la gama de colores completa como nosotros. Número 14. Si mantienes a un pez dorado en un cuarto oscuro, su color se desvanece. Cuando se le priva de la luz, la piel del pez deja de producir pigmento. Básicamente las células llamadas cromatóforos son las que producen estos pigmentos, que reflejan la luz y producen color. En esta clase de peces, el color y el patrón del pez están determinados por los pigmentos que están en las células, así como también cuando están presentes y cómo están dispuestos. Por ello, si mantienes a un pez dorado en la oscuridad, perderá todo su color. Número 15. El animal nacional de Escocia. Normalmente conocemos la representación pura, resplandeciente y mágica que ha tenido el unicornio en las historias de fantasía o mitológicas. Sin embargo, en siglos pasados, en Escocia, esta bestia legendaria no solo se asociaba a la pureza, sino que también era una bestia salvaje, temible e indomable. Es por esto que decidieron incluirlo en su escudo de armas y otorgarle el título de animal nacional de dicho país. A pesar de esto, la razón para darle ese título fue porque realmente en su momento todavía se creía que esta bestia existía o había existido. Un dato interesante de ello es que hay un detalle particular en el escudo de armas y es que el unicornio se encuentra encadenado. Esto hace referencia a lo imposible que es domarlo, simbolizando el poder de los reyes escoceses capaces incluso de capturar y domesticar esta bestia salvaje. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!